Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu pena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzaron el portal Como pretender Está mejor Más o menos Ahora contame lo que pasó No sabés cómo son estas cosas La chica Cuando uno está mal Así dice cualquier cosa Pero se le fue la mano Venís a la cama No, me voy a preparar un tecito primero No tardes No, enseguida ven Si tú no estás Si tú no estás Como si tú no estás Como si tú no estás ¿Cómo es de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? No, enseguida ven No, enseguida ven No, enseguida ven ¡Dios mío! ¡Señora Carmen! ¡Señora Carmen! ¡Señora Carmen! ¿Qué tiene? ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora Carmen! ¡Señora Carmen! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Auxilio! ¿Qué le pasó? ¡Auxilio, no reacciona! ¡No reacciona! ¡Hay que llamar a una ambulancia ya! ¡Déjense que yo la llamo! ¡Ay, Dios mío! ¡No la dejes sola, por favor! ¡Señora Carmen! ¡Háganle un masaje en el pecho! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se lo dije. Tiene dificultad para respirar. Ya deberían estar aquí. Por favor, vengan ya. ¿Qué pasa? Te hacen mil preguntas esos estúpidos. Mientras la pobre Carmen está ahí, ¿reaccionó? No, no, no. ¿No qué? No. ¿La dejaste sola? No, no, no. Están unos vecinos y un médico de acá a la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Dime. ¿Qué le pasa a su hijo? Carmen, Carmen, reacciona, por favor. ¿Le dijo algo? Señora, por favor. Señora, por favor. Por favor. Ay, sal de mi lado. Que no le pase nada. Ay. Ay, sal de mi lado. No, 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 no. Lo lamento. Gracias. ¿Sabes que ella llegaba en ese momento cuando tu mamá... Sí. 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 Gracias. Bueno, bueno, mi querida. Bueno, bueno, yo me voy a subir un momentito al baño, según tú. Sí. Sí. Todo bien. Gracias. No, no, no. Dice de... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, señor, no se enoje, pero yo preferiría que no estuviera acá. Está bien, está bien, querida. Perdóname. No lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Se quiere que se lo hace? Gracias, Dianita. Perdóname. Gracias. Gracias. Gracias.